Me das identidad Me has llamado a ser parte de ti Dejé mi viejo ser Y di paso a tu voluntad En tu gracia camino En tus senderos divinos Y tu presencia conmigo Siempre va Bajo tus alas me tienes En tu mano me sostienes Eres mi habitación No habrá terror nocturno Que pueda tribularme No habrá temor alguno Que pueda derrumbarme El poder La verdad, la justicia En tu sangre está Sangre del pacto Que al mundo trastorró Por tu gran amor Eres mi esperanza Eres mi castillo Me libras de la muerte Jesús en ti confío En tu sangre hay libertad Hay vida eterna Hay sanidad Los demonios huyen ya La vergüenza se va En tu sangre el poder está En tu sangre está el poder En tu sangre está el poder En tu sangre Está el poder en tu sangre Poder de salvar Poder de perdonar Poder de libertar Sanar y restaurar Poder de salvar Poder de perdonar Poder de libertar Sanar y restaurar Poder de salvar 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 Poder de perdonar Poder de libertar Sanar y restaurar Poder de salvar En tu sangre En tu sangre hay libertad Hay vida eterna Hay vida eterna Hay sanidad Los demonios huyen ya La vergüenza se va Todo en tu sangre hay poder En tu sangre hay poder En tu sangre hay poder En tu sangre el poder está Poder de salvar Poder de salvar